¡Somos los Lombas! ¡Por siempre! ¡Ruanzales! 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 ¡De la mano arriba! ¡Ruanzales! ¡Rusales! ¡Ruanzales! ¡Para la mano! ¡Mine ese報so! ¡Mine ese報so! ¡Báil��고! ¡Canado! ¿Por qué me habrás engañado Con uno y otro Mi corazón no se pierda Me voy a trazar de ti Me gusta salir a las piernas De ti a te noto Si te paras con tus mentiras Me hace mal Y ese masino 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 Oye Toda la gente brillosa Hoy estamos bailando gozando Te gusta los bailes Te gusta los brazos Te gusta las fiestas Cuando caminaras Te gusta los bailes Te gusta los brazos Te gusta las fiestas Cuando caminaras Bien Suscríbete Aquí está los hermosos Aquí está el compañero La gente brillosa En circuito Oye mujer traicionera Mujer sin corazón La gente la pasa ¿Dónde está los hermosos de Charazani? No tenemos que las manos arriba Char acá ¡Cuella por los hermosos! Jesús arriba Porque me vas engañando Con uno y otro Con acentos de piedra Te traicioné Te gusta salir a las fiestas De ti que te noté Sin preparar con tus mentiras Que me hace engañar Y ese ha sido Y ese ha sido Y ese ha sido A los amigos de Procciones A los Procciones A los Oye, estamos bailando los años Májate, abriéndose, chibuemos Así que andamos Como ya sé Te gusta los bailes Te gusta los paroles Te gusta las fiestas Cuando caminan Te gusta los paroles Te gusta los paroles Te gusta las fiestas Cambia por favor Vamos, hijos ¡Rito! Seguimos bailando Seguimos andando ¡Somos, somos! ¡Eso! ¡Los! ¡Los! ¡Los, somos! ¡Hue Hans! ¡Somos a la gran era ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva a la cintura ¡Hueva, hueva! Members ¡Huo Danos! Sabías que yo no sabía como tu relacionara, vete de mi amor No vale su pena, sigue tu camino, no vale su pena, vete de mi vida No vale su pena, sigue tu camino, no vale su pena, porque eres mi corazón No vale su pena, no vale su pena, estamos bailando, arriba la cervecita señores Y no vale su ámbito, la palma arriba, brazos arriba, eso Ayer en la noche yo te di un besador, tú me has engañado, tú me has besado Sabías que yo no sabía como tu relacionara, vete de mi amor No vale su pena, sigue tu camino, no vale su pena, vete de mi vida No vale su pena, sigue tu camino, no vale su pena, porque eres mi corazón No vale su pena, sin tu camino, no vale su pena, vete de mi vida No vale su pena, sigue tu camino, no vale su pena, porque eres mi corazón Porque eres mi corazón, vivo, no vale su pena, pero tú me has Reconocí, me enamoré de ti amorcito Te gastas tú a mi vida, solita Día y noche pienso en ti, cariñito Estás tú en mi corazón y en mi pensamiento Te quiero, te amo, estoy enamorado Eres tú mi vida, mi primera amor Te quiero, te amo, estoy enamorado Eres tú mi primera amor Bailando, mozando, bailando Tiene la gente, cariñito, soy chiquipo ¿Dónde está el loquema asale de Lula? Bailando, mozando, 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 mozando Bailando, mozando, mozando, mozando Cuenta la gente, mozando, mozando Y le baste la mano, surre, 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 surre Te conocí, me enamoré de ti, amor, besito Estás tú a mi vida, solita Día y noche pienso en ti, cariñito Estás tú a mi corazón Y en mi pensamiento así Te quiero, te amo, estoy enamorado Eres tú a mi vida, tu primer amor Te quiero, te amo, estoy enamorado Eres tú a mi vida, tu primer amor ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Oye, yo dichini! ¡Eh! ¡Sí! Amocito Dile, dile Quiero que sepas que te quiero mucho ¡Ve! ¡Ve, te amo, dice! Te quiero, te amo, estoy enamorado Eres tú a mi vida, 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 tu primer amor ¡Obhará! ¡Eh! ¡Arriba bailando! ¡Paras a los hombres! ¡Sonido mega azul! ¡Eso para el tío Vilena! ¡Ava! ¡Yo callamos! ¡Ge traditiones abamos! ¡Eve! ¡ emergence de todo el mundo saltando! ¡Soltando! ¡Solta! ¡Solta! ¡Soldá, ¡esforzalo! ¡Soldá, que ¡soldá! ¡A bajito, bajito! ¡A bajito, a bajito! ¡Como te gusta! Baita, BAITA, BAIDA TOLINA ASELL Quite Y este era Níxido, canción original para todos los papitos Papito lindo, un éxido para ti Internacional Los Kumbas Inalación Robónticamente Níxido Papito lindo, cómo te extraño papá ¿Por qué me llores, no me llores? Sin despedirme Oye, Martito No me reciba A vermente Si eras mi vida Mi compañero ¿Por qué no te interesa? Esta canción para todos los papitos Con mucho cariño esta canción ¿Sí o no? Claro que sí A toda la gente maridosa presente Internacional Los Kumbas Agandro Moncá Jorjito Luque César Bolívar Los Teclados Vamos Lidís En el bajo electrónico Yoni Chiri Marquitos a la Noca Ahí está Raulito también Y ahí integrando a la familia Para todos ustedes Que les habla Álvaro Bacacharles En el bajo electrónico En el bajo electrónico Dígase Más 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 Y del del pasito, vuelva, y del del pasito, vuelva, ya lo lo decimos Vuelvanse, uno, tres, uno, aló, túselos, aló, túselos Papito, papito, que queremos, papito, papito, te adoró Papito, papito, que queremos, ¡cantamos! Las cosas lejos de mi amor, señora Regresé a mi amor Y en la vida toda tu fe Se lo respira Este vestido que de la noche Ya me adoré de la vida Y no, no te extraño ¿Por qué te guste? Si les pediste No te desino A ver que Si tú eres mi vida Concierto Papá Que me dejaste Si, si Por el cine original Las cines originales El maestro de Elkin Y eso te asino Y eso te asino Y eso te asino Vamos a ver Ahora lo decimos juntos Esa es la vida que vas a hacer, solo recibe perdido Ese vestido se agarró y no volverá Vitalina, ¿cómo te salió? ¿Por qué le dices bien sin despedirte? No me repitas, no perdiste Ese vestido se agarró y no volverá Por el que nos dejaste unirte Eba, para que te pasarele Júvanse, 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 júvanse Júvanse, 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 júvanse Y no volverá a nuestros males Más que la vida es sombrada Disfruta del momento Mientras no tengas conmigo Júvanse, 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 júvanse Arriba, 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 arriba ¡Cocenco, appreciation! Charico ¡Cocen fans! Acá las bailamos ¡En la estamos gozando de Salda Rino! De arriba chiquito Bailando, gozando Bailando, bailando Cusuntos Con la gente va a salir Másito, másito Másito, másito Cabecito Cabecito Megazul Oye tío Minera Cuecitos, bailando Sonido, gozando Vuelvan, vuelvan Ruélvan, Forward Vuelvan en los brazos Nosotros juntos Eso Vamos Albarito Vuelva Vuelvan, Vuelvan Vuelvan , Vuelvan Vamos arriba Vuelvan, Vamos arriba Vengan, Vamos arriba Eso Vuelvan, Vamos Vuelvan 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 En las mañanitas, mi hijo se me da mi cuartito Y me dice papito, te quiero, me escucho Por ella soy la vida, soy mi alegría Por ella es tu trabajo, para tu futuro Por eso vengo, por eso vengo, por eso vengo Por eso vengo, por eso vengo, por eso vengo clinical doctor, si no a lo esp� 후보 El 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 Ir Por ello soy la vida, soy mi alegría Por ello se traga, para su futuro Por eso me encuentro lejos, en la esquina de su trabajo Que voy a llegar a mi casa, para la cara de ti Por eso me encuentro lejos, en la esquina de su trabajo Me extraño mucho a mis hijos, extraño a mi familia Por eso me encuentro lejos, en la esquina de su trabajo Que voy a llegar a mi casa, para la cara de ti Por eso me encuentro lejos, en la esquina de su trabajo Me extraño mucho a mis hijos, extraño a mi familia Y por eso me encuentro lejos, extraño a mi familia Por eso me encuentro lejos, en la esquina de su trabajo Y por eso me encuentro lejos, en la esquina de su trabajo ¡Eh! ¡Eh! ¡Chocando arriba! ¡Eso! ¡Los de su vas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba de amados uno! ¡Y miro sin más y dos pa' aquí! ¡Cacha! ¡Y sin más y dos pa' aquí! ¡Cacha! ¡Y sin más y dos pa' aquí! ¡Cacha! ¡Venga si cantamos! ¡Qué me dice! ¡Eso no me ha sentido por hacer el fin! ¡Sin mi vida, sin brindar! ¡Voy de pronto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te heriré! ¡Te amaron! ¡Acaso rindan! ¡Ay! ¡Todos los días están sin grande dolor! ¡Voy de pronto! ¡Perdona mi amor! ¡Vivo! ¡Sin ti no puedo decidir! ¡Víjentela! ¡Caénte en mis ojos! ¡Perdona mi amor! ¡Sin ti no puedo decidir! ¡Tengo una pasura! ¡No me diré ya! ¡Achola! ¡Eh! ¡Ay amosito! ¡De los amarguitos! ¡Perdona mi amor! ¡Ajá! ¡Pero hacerte sufrir! ¡Yo no voy a hacer! ¡Achola! ¡Eso! Las paletas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven y pago por los cielos! ¡Sale arriba! Por cine para siempre Los cumpas Por cine para siempre Los cumpas Por cine para siempre Los cumpas Pero si cantamos ¡Eh! Perdóname Muchito Por hacerte sufrir Si tiene vida Se tiende Contento Me arreglar Me arreglaría Te ganaré A la cerveza Perdóname 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 De peste Perdóname Perdóname Sí Perdóname Tú De peste de prendre So Perdóname Es Eso, oye Marquita lo decimos, oye Marquita, ajá, perdóname Marquita, y Churu, Jaruro, como la campi chica de Apune, los grumas, por siempre. Si, si, que rito, no pares, que ritmo, no pares, que ritmo, no pares, que ritmo, no pares. Eso es joה Los cúcumbas Por siempre Llegate aca Las manos arriba Ay, ay Pon las manos arriba Ay, ay Bolivia Fombre el vecino Fombre el vecino Váyalo Fombre el vecino Por más no olvidaré mis ganas, que tanto me hace sufrir Si tú ya no me amas, dime por favor Yo te di mi amor, muy sincero No te importa nada, tú me haces tú Si quiero simplemente, por favor, mi vida Si tú quieres mi amor, no te Massa Si quieres simplemente, por favor, mi vida Si tú quieres mi amor, no te va a dar igual ¿Sí? Gonzalo, Gonzalo Si quieres irte, lárgate mujer crisó ¡Muy bien! Te mando a olvidar en mis manos, cuando me hace sufrir Si tú ya no me amas, ni me cuesta Yo te di mi amor, ruido sincero No te importo nada, tú me haces sufrir Si te harás un momento, no me hagas sufrir Si tú que eres mi amor, no me hagas sufrir Si tú que eres mi amor, no me hagas sufrir Si tú que eres mi amor, no me hagas sufrir Si te lo sienta a ver, no pasa en mi vida Si te lo sienta a ver, no pasa en mi vida Si te lo sienta a ver, no pasa en mi vida Si tu perro santo, no me lo sienta a ver Y así se baila, y así se goza con la gente basada en el salón ¡Guelgando! 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 Bailando la de los santos Bueno, bueno, uno Eh, eh, eh Chua, chua, brava Dale, Mercedesita Dale, sí Eh, eh Bueno, seis Eh, eh Bueno, ven, 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 ven Sí, ahí va